Hasta las oficinas del CERVEL en Temuco llegó la mañana de este jueves el diputado José Manuel Rojo Edwards, ello para inscribir con más de 2.400 firmas su candidatura como senador independiente por la región de la Araucanía. Quiero partir agradeciendo a las casi 2.400 personas de toda la región, de las 32 comunas, que han apoyado esta postulación para ser candidato independiente con Piñera y finalmente ganar un escaño representando la región de la Araucanía. Quiero agradecer a los cinco patrocinantes por toda su ayuda que nos han prestado y en particular a la oficina con la cual trabajamos todos los días. Durante la jornada manifestó además no afectarle la postulación de Felipe Castro a un cubo senatorial por la región, aun cuando evidenció su molestia hacia Evópolis y el candidato, acusando de desunión en Chile Vamos y señalando que dicha candidatura no es más que un peldaño previo a postulaciones a futuros puestos, refiriéndose de esta forma a la intención de evolución política de volver a tener a Cast como carta presidencial para un próximo periodo. La dificultad que va a tener la candidatura de Felipe Cast, que tiene todo el derecho a ser candidato donde lo estime conveniente, va a ser convencer a los corazones de la gente de la Araucanía de que él quiere ser representante de la Araucanía y que no es una piedra para impulsarse a otra candidatura en el futuro. Con dos dedos de frente, ¿cómo es posible que esté ocurriendo esta situación? ¿Cómo es posible que Evópolis siga fuera del pacto? ¿Cómo es posible que un diputado que ha hecho la pega, que duplicó su votación, hoy día no esté dentro de la lista de candidaturas al Senado? No tiene explicación razonable. Por eso es que esta es la candidatura que busca la unidad. Por otra parte, y consultado de si acataría una eventual instrucción del expresidente Piñera para postular por otra región, el candidato fue enfático al señalar que de la Araucanía no se mueve. Obviamente existieron rumores de que supuestamente yo partía de Arica. Nunca, nunca, en ninguna comunicación, ni privada ni pública, yo he dejado la más mínima puerta abierta a ninguna alternativa que sea irme de esta región. Quiero decirles que yo llegué a esta región como candidato a diputado soltero. Hoy día estoy casado, tengo tres hijos. He crecido acá y he trabajado. Y voy a seguir trabajando con la misma fuerza. De esta forma, Rojo Edwards ya es oficialmente candidato a senador, de manera independiente por la Araucanía. Candidatura que estaría dispuesta a bajar si se logra la unión en Chile Vamos, para así contar con el apoyo del conglomerado en esta carrera senatorial. Una suerte de medida de presión que el actual diputado no reconoce como tal, sino más bien como un incentivo para lograr la unidad en el sector y contar así con el apoyo político que hoy le falta.